si usted tiene una llanta de motocicleta no la vaya a tirar no la bote porque es muy útil se puede hacer una linda mesa como esta como pueden ver de llanta reciclada sirve para ponerla en exteriores como en el patio la terraza para tomarse un buen vinito un buen café para jugar dominó que queda espectacular entonces yo los invito a que me acompañe a ver el paso a paso de cómo hice esta espectacular mesa vamos a comenzar en este recipiente echamos detergente le agregamos agua y procedemos a lavar la llanta con un cepillo de ropa lavamos muy bien tanto por fuera como por dentro y la retiramos ahora la colocamos encima de una bolsa para que no nos quede en pleno piso y en el mismo recipiente donde lavamos echamos una lata de arena y también 16 palustres de cemento procedemos a revolver muy bien le echamos agua y seguimos mezclando hasta que nos quede de esta forma comenzamos a llenar la llanta y le colocamos estos dos pedazos de varilla le pueden poner las que deseen y también este tubo de pvc de tres pulgadas por 70 centímetros de largo que quede en todo el centro seguimos llenando hasta dejarla así medimos que si esté centrado el tubo la golpeamos así para que la mezcla se comparte bien les comento que hay que preparar dos latas de arena para hacer todo el proceso a esta otra llanta le colocamos una unión de tres pulgadas la llenamos de arena para que no se nos tape y procedemos a hacer el mismo proceso que hicimos con la anterior le colocamos estos cuatro pedazos de varilla para que no se nos vaya a quebrar ahora seguimos rellenando hasta que nos quede al nivel que lo necesitamos y lo dejamos secar de un día para otro para que seque muy bien la mezcla ahora en un trapo colocamos retazos de baldosa las cubrimos para partirlas y así evitamos un accidente ya partidas las colocamos así alrededor del tubo y también estos pedazos blancos que al final no se van a notar pero vamos a colocar los introducimos un poco con el martillo quedando así esto lo sellamos con masilla como se darán cuenta mas adelante con un embudo le echamos mezcla al tubo hasta llenarlo para que nos quede firme esta esta bastante seca vamos a colocarle otro poquito de mezcla ya que al momento de escurrir el agua que le queda baja un poco con esta tabla la emparejamos que queda a nivel de la llanta así como pueden observar y también dejamos que seque un poco ahora en este otro recipiente echamos cemento blanco un poquito de agua y revolvemos hasta hacer esta masilla que no nos quede muy aguada ni tampoco muy seca y con una llana metálica procedemos a aplicarla de esta manera quedando así este mismo proceso de la masilla hicimos con la otra también le echamos un poquito de polvo azul y con la misma llana lo esparcimos así y miren el resultado este circulo hecho en cartulina lo perforamos en el centro lo introducimos así y procedemos a pintar la cartulina es para no pintar la parte blanca retiramos el papel y miren como quedo ahora encintamos esta otra pieza también le ponemos cartulina la agarramos con cinta y le aplicamos pintura a toda la llanta terminando de pintar retiramos el papel y dejamos secar unos 30 minutos ya seca la pintura la retiramos de la mesa y la unimos con la pieza que tiene el tubo y así fue como quedo nuestra mesa miren esta belleza que se puede hacer con llanta reciclada y cemento como les mencioné llega una visita y en el patio o en la terraza la podemos utilizar esto fue todo por el momento espero les haya gustado nuestra mesa nos veremos en un próximo vídeo esto es haciéndolo fácil hasta pronto